El ambulantaje, venta, renta y traspasos de espacios en vía pública dentro del centro histórico y las principales calles del corazón de la capital oaxaqueña no es un problema nuevo. El comercio informal tiene efectos negativos. Históricamente las autoridades municipales en turno han intentado regular de diferentes formas el comercio informal. Otras más solo han administrado el problema, pero hasta ahora nada de lo que han hecho ha demostrado ser eficaz y exitoso. Pero mejor veamos los niveles de la informalidad. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, durante el tercer trimestre del 2021, la entidad federativa que reporta las tasas más altas de informalidad laboral es Oaxaca, con el 80.7%, seguida de Guerrero y Chiapas. El desempleo, la pobreza y la pandemia son factores que han sido aprovechados por líderes de organizaciones y servidores públicos para hacer cobros indebidos y otorgar permisos apócrifos a personas que necesitan llevar el sustento a su hogar. Estos comerciantes informales tienen derecho al trabajo, pero también la obligación de regular su actividad ante la autoridad correspondiente. De acuerdo a los resultados del registro de la Mesa Única de Atención a Puestos de Comercio en Vía Pública, se registraron 1.911 comerciantes, de los cuales 483 tienen permiso. Pero de estos, solo 149 tienen vigente el permiso al 2021. Las organizaciones más grandes que se han apoderado de las calles del centro son Láscar, de Israel Ramírez Bracamontes, con más de 693 espacios. Renacimiento, de Carmen Luján, con 442 comerciantes. Solo 94 cuentan con permisos. Y la organización 14 de junio, que cuenta con 238 espacios, de los cuales 35 tienen permiso. La firme decisión del presidente municipal, Francisco Martínez Neri, de atender el problema del ambulantaje a fondo, regulando el comercio informal y no solo ponerle un curita, ¿servirá para terminar con los excesos y abusos de los líderes y dirigentes para lucrar con los espacios en vía pública? Los invito a seguirme a través de mis redes sociales, en donde estaré atenta a sus comentarios. Hasta la próxima.